¿Quién habla? Soy yo carnal, oye, ¿dónde te metes? Te estoy llamando al beeper y al celular Y no contestas, tu casa está rodeada carnal Pélate, pélate Hermano Cayo, la ley Está rodeada tu casa Hermano Cayo, la ley Está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hicieran confianza Sabía que estaba rodeado E interceptaban llamadas No entraron pronto por mí Para ver quién más llegaba Pero se les durmió el gallo Me les pelé en la madrugada Eran quince hombres del DEA Su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato Esto pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo También yo fui comandante Y un saludo para el compa Río Y mi compa Martín Y el compa Calimán, oiga Y no se me raje, oiga Al ver que nadie llegó Dieron la orden para entrar Cuando tumbaron las puertas Caen federales pa' atrás Les coloqué unas granadas En una forma especial Todo fue una confusión Por aquellas explosiones La casa encendida en llamas Parecía de día a la noche Para ese entonces yo andaba En Ciudad Juárez, señores No crean que es la primer vez Que me les pelo en su cara Me tape de San Quintín Del Cernada y otras jaulas Los espero por la sierra Soy el gato de Chihuahua Les becausemán Las hagas de San Quintín Fueras de San Quintín En el trasnoat